Uno de los adultos mayores que se encontraban hospitalizados a causa del incendio del asilo del Ejido Querétaro hace dos semanas fue declarado muerto este fin de semana. Se trata de Mario Garibay Cortés, de 85 años, quien falleció a causa de un shock séptico y neumonía de focos múltiples, según la autopsia. Con este deceso, ya son 18 las víctimas que dejó aquel trágico suceso registrado la madrugada del 23 de junio en aquel poblado del Valle de Mexicali. El titular del Servicio Médico Forense, Francisco Acuña Campa, detalló que las causas de muerte se derivaron de quemaduras de segundo grado. A dos semanas de la tragedia registrada en el Ejido Querétaro, la Procuraduría General de Justicia del Estado no ha presentado avances en la investigación. El coordinador de la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada, David Lozano Blancas, dijo que en su momento se dará a conocer el dictamen. Al ser cuestionado sobre los documentos que ha entregado o no el Ayuntamiento de Mexicali, el funcionario prefirió guardar silencio. Según la Procuraduría General de Justicia del Estado, los resultados del dictamen realizado por la Procuraduría General de la República no han sido entregados. Las asociaciones civiles aún no gestionan acciones para que los cuerpos de los 10 adultos mayores fallecidos en el incendio del asilo Hermoso Atardecer y que no han sido reclamados vayan a la Fosa Común. Ramón González Magos, miembro del Consejo Estatal de Fomento a las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social, indicó que el tema de la tragedia en el asilo del Ejido Querétaro se sigue tocando. En el caso de los adultos mayores que tienen la posibilidad de ir a la Fosa Común, señaló que todavía no se ha gestionado alguna iniciativa para hacerse cargo de los funerales. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, ha emprendido acciones con referencia a estos adultos mayores, pero no se sabe si son enfocadas a su sepultura digna.